Un tipo tuvo una idea loca hace unos años. El bibliotecario de Croson. Se empeñó en recuperar los manuscritos rechazados por los editores. La biblioteca de los libros rechazados. ¿Aún existe esa biblioteca? ¿Quieres que vayamos a verla mañana? Me encantaría. ¿Dónde puedo encontrar a Henry Pick? Murió hace dos o tres años. Su viuda Madeleine vive aquí. Voy a publicar el libro de su marido. Todo un triunfo literario. Una obra maestra. Las últimas horas de una historia de amor. Del enigmático Henry Pick. ¿En serio tú ves a papá escribiendo esto entre dos hornos de pizza? ¿Filosofando sobre Pushkin? ¿Quién es el escritor que está detrás? Porque es brillante. Si esta historia fuera un montaje, lo sabría. Los fraudes literarios siempre se acaban descubriendo. Se llevó el secreto a la tumba. ¡Acéptelo! ¿Qué hace usted aquí? La necesito para llegar al fondo del asunto. Va a ser mi doctora Watson. ¿Y por qué le toca a Sir Holmes? A veces la solución es tan evidente que no la vemos. Es como si hubiera vuelto a la casilla de salida. Bravo, Henry Pick. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!